Teresa Alonso, concejal de Promoción Local y Planificación Estratégica, junto con Francisco Velasco, director de la Escuela de Organización Industrial EOI Andalucía, han presentado esta mañana la nueva convocatoria del programa de ayudas para estudiantes que quieran realizar algún máster de los que oferta este centro. Estas becas cubren el 85% del importe total, correspondiendo un 50% al ayuntamiento y el 35% restante a la Escuela de Organización Industrial. El alumno solo tendrá que cubrir el 15% restante. Las cuatro áreas del programa educativo que se ofrecen en estas becas son los MBA, Gestión Empresarial, Big Data y Digitalización, y una serie de máster vinculados a Estudios de Energías Sostenibles. Como sabéis, este es un proyecto que viene ya de años anteriores en virtud de un convenio de colaboración que tenemos suscrito, por el cual becas de primer nivel, máster de primer nivel, son sufragados en un 85% por parte del ayuntamiento y de la propia EOI, de manera que se ofrece la posibilidad, la oportunidad a lucentinos y lucentinas que poseen una titulación universitaria para especializarse en unas áreas formativas de primer nivel y, además, muy relacionadas con temáticas que, precisamente, el mercado laboral está demandando en la actualidad. Hablamos de cuatro áreas, especialmente, en las que se pueden enmarcar los diferentes máster que, en este caso, se ofertarían. Los MBA, que son los que todos los años suelen tener mayor demanda. Hablamos también de la gestión empresarial. Hablamos también de todo lo relacionado con digitalización y Big Data. Y, finalmente, una serie de máster vinculados con el ámbito de las energías renovables y del medioambiente y sostenibilidad, muy en la línea con el trabajo que, como sabéis, venimos desarrollando desde el ayuntamiento en ARA. No solo de contribuir y de seguir avanzando en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, que están siendo un pilar fundamental para estructurar el trabajo en clave estratégica de nuestra localidad, pero también, bueno, pues con esa ampliación en los ámbitos de desarrollo económico de nuestra localidad, entendiendo que puede ser un sector fundamental, un nicho de mercado y de empleo durante los próximos años. Como decía, el plazo de solicitud se inicia hoy y estará abierto hasta el 20 de julio. Son, como ha comentado Teresa, una auténtica oportunidad para los jóvenes, para los profesionales lucentinos, para especializarse en esos ámbitos que el mercado está reclamando. Son fruto de ese acuerdo entre EOI, la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Lucena, por el cual las becas cubren el 85% del importe de la matrícula. Me permitís que haga una breve referencia a EOI, a la Escuela de Organización Industrial, la primera escuela de negocios que se creó en España en 1955, más de 65 años, por tanto, trabajando con una característica que siempre a la vanguardia en todos los temas, que son siempre más punteros, más innovadores. Eso es lo que va en nuestro ADN. El claustro de profesores también así lo permite. Son profesionales que vienen a compartir su experiencia con otros profesionales, con esos alumnos que se inscriben en los programas. Decimos que es un modelo de profesionales formando a profesionales y profesionales formados por profesionales. Y, por tanto, la formación que se da es eminentemente práctica. Los programas se van ajustando, la oferta se va ajustando cada año. Esta es la oferta que se iniciará en octubre, septiembre-octubre de 2020. Y, como digo, definida en base a lo que está demandando el mercado laboral, el mercado profesional y las empresas. La inversión municipal es de 50.000 euros. Son 50.000 euros anuales los que el ayuntamiento aporta en virtud de ese convenio y sufraga el 50% del coste de las matrículas. El número de alumnos y alumnas que, finalmente, serán becados dentro de este convenio, dentro de este proyecto, depende, evidentemente, de cuáles sean exactamente las solicitudes de los máster concretos que quieran optar. Se hace un procedimiento de selección, se valoran las solicitudes, y, bueno, en virtud de eso se ordenan y hasta, evidentemente, hasta donde lleguen los fondos, así se pueden aceptar alumnos y alumnas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!